Hola, soy Jorge de Ferrogar y os voy a mostrar esta botella del fabricante G6 Obdur, la referencia Duyuk Infinity de un litro, lo tenemos ahora mismo en color verde, anteriormente lo teníamos en color naranja, también está disponible en catálogo en color azul y en color rojo. Es una botella con una capacidad de un litro, está libre de BPA, es un material Infinity, es un material muy resistente, muy ligero, aproximadamente llega a unos 188 gramos y la medida sería una longitud de 21 centímetros, 8,9 y la boca es una boca ancha de 5,3, una boca perfectamente ancha pues si tenemos que meter cubitos de hielo, a la hora de llenar la botella de agua perfectamente es mucho mejor, también podemos utilizar la botella para potabilizar agua, utilizaremos nuestras pastillas potabilizadoras o por ejemplo si tenemos algún tipo de filtro como este de Leaf Strauss personal, pues recogemos agua y a la hora de beber pues nada, cogemos y vamos bien bebiendo para purificar el agua, esta botella tiene la particularidad de que muchas botellas de otros fabricantes, veréis que tienen la boca ancha y venden como accesorio un reductor, si perdonan el jean, etc, entonces aquí ya mismo, el mismo precio ya lleva este accesorio para que a la hora, por ejemplo, hay mucha gente que la boca ancha a la hora de beber, pues si se mueve o está en la montaña y tal, pues se desperdicia, entonces con este reductor, pues ya lo lleva aquí incluido, vale aquí lleva lo que es el tema de la graduación en milímetros y en onzas y aquí lleva esta cinta para que a la hora de cogerlo con los manos o con los guantes sea mucho más cómoda se puede quitar esta cinta de silicona, bueno cinta no, este enrejillado de silicona, mejor dicho, sí, pero hay que tener mucho cuidado porque se suele partir con facilidad, esto está más aquí, hay mucha gente que lo suele quitar y alrededor pone cinta americana, en este momento no tengo cinta americana para mostrar, tengo cinta en colores americanas, pues va dándole vueltas aquí, ¿para qué?, por una casa de emergencia, por ejemplo, se rompe la zapatilla, en la tienda de campaña se hace una raja, etc, pues lleva ahí cinta americana de repuesto, vale, esas serían las principales características, y el peso unos 188 gramos, como accesorios, G6 no tiene ningún tipo de funda para este tipo de botellas, si tiene un cacillo, el cacillo G6, que entra aquí perfectamente encajado, de todas formas, si estáis en nuestro vídeo de Youtube, aquí abajo, tenéis un enlace en nuestra página web donde tenéis todos los accesorios que podemos utilizar en esta botella, por ejemplo, Nalje tiene una amplia variedad de accesorios de fundas para el modelo Everyday de un litro, que es de boca ancha parecida a esta, por ejemplo, esta funda que es envolvente, aluminizada por dentro, pues nos podría valer también, este tipo de nueva de fundas, bueno, pues esto es un pelín más ancha, entran a ajustadas, hay que darle la forma y tal, y como podéis preciar, las podremos utilizar, esta es otra nueva funda, también envolvente, pues bueno, pues también la podremos utilizar para proteger nuestra botella, por ejemplo, este nuevo modelo también, que va metalizado por el interior, también, como podéis ver, se nos quedaría así, esta lleva aquí un bolsillo, pero para meter aquí algunas pastillas, etcétera, y aquí para llevar la mano, y por ejemplo, esta azul también nos valdría. Todo este tipo de accesorios, como os he comentado, debajo del vídeo tenéis un enlace al producto, y dentro de nuestra tienda online, que es www.ferroal.es, tenéis debajo de toda la información de este producto, tenéis los accesorios, que viene todo lo que podemos utilizar como accesorios para este tipo de botella. Espero que os haya gustado el vídeo, le deis a un me gusta, y lo compartís en vuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.